¿Cansado del calor sofocante en tu hogar y buscas una solución portátil y efectiva? Entonces te presentamos el CONFE Aire Acondicionado Portátil Silencioso de 8000 BTU y 2000 Frigorías. Este maravilloso dispositivo 3 en 1 te ofrece refrigeración, ventilación y deshumidificación, perfecto para habitaciones medianas de hasta 29 metros cuadrados. Con ruedas integradas, podrás trasladarlo fácilmente de una habitación a otra sin complicaciones. Su potente capacidad de refrigeración y bajo nivel de ruido de solo 47,2 dBT garantizan un ambiente fresco y tranquilo mientras duermes. Con su función de refrigeración inteligente y el control remoto, sígame, este aire acondicionado se adapta automáticamente a tu entorno y te ofrece la temperatura perfecta en todo momento. Además, su consumo de energía es bajo, lo que te permitirá ahorrar en tu factura de la luz. Comparado con otros productos similares, el CONFE Aire Acondicionado Portátil destaca por su excelente relación calidad-precio y la satisfacción de sus usuarios. Brian, un cliente satisfecho, comenta que enfría bastante rápido y es fácil de desplazar. Hannibal, otro usuario contento, asegura que el aparato cumple con creces y ha sido una de las mejores inversiones de su vida. En resumen, el CONFE Aire Acondicionado Portátil Silencioso de 8000 BTU y 2000 Frigorías es la solución perfecta para combatir el calor en tu hogar sin gastar una fortuna. Si te interesa adquirirlo, puedes encontrarlo en Amazon siguiendo el enlace en la descripción del vídeo. No esperes más, haz clic y disfruta de un hogar fresco y cómodo durante todo el verano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!